De inmediato, de inmediato, hacemos contacto con nuestro compañero Walter Villarreal. Él se encuentra al norte de Guayaquil en un establecimiento educativo visitado, entre comillas, por Los Pillos. Adelante, Walter. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Estamos acá en la ciudadela Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil, aquí en el campamento educativo Dolores Cacuango, que no tiene ni 10 años de haber sido creado y lamentablemente durante todo ese tiempo ha sido blanco de la delincuencia. A nuestra sala de redacción llegó un mensaje en el cual nos daban a conocer que los padres de familia y los profesores piden al gobierno que se les devuelva la partida que tenía esta unidad educativa para poder contratar conserjes y también guardias de seguridad porque aquí han sido objeto de varios robos por parte de los delincuentes. Amigo, usted que tuvo sus familiares acá y vive en el sector, me dice que eso es cierto, que este colegio, esta unidad educativa, porque esa escuela y colegio es blanco de la delincuencia. Buenos días, sí. Como usted acaba de comentar, desde que se inició la unidad educativa ha sufrido varios robos en todo este tiempo, hasta el punto de que se fue degradando el sitio. Ya no están en las buenas condiciones con las que se recibieron, ya no están las buenas barras. Pero aquí vivimos incluso aulas que están sin sillas, aulas que están con unos casilleros violentados. ¿Eso es producto de la delincuencia? Sí, muchas veces sí, puesto que como las bancas son metálicas o los casilleros son metálicos, también buscan arrancar esas partes. ¿Y con eso poder ellos ir a las recicladoras y venderlos? Sí, como usted acaba de comentar. Por ejemplo, esta aula de aquí prácticamente no tiene, lo que tiene es maleza, aquí afuera y mosquitos que no tienen idea, pero miren los casilleros como están, totalmente violentados. Sí, eso es producto del robo que sufrieron los docentes, que se le han llevado prácticamente todo. Y no es que las bancas están guardadas, porque hay unas que sí tienen bancas, pero esta está vacía, también porque robaron. Sí, justo esta parte y la oficina al lado son las oficinas de los docentes. ¿Y ahí qué pasó? Entonces, como recibieron el robo, prácticamente ya no tienen sus cosas ahí. ¿Cosas como qué, por ejemplo? A veces sabían traer sus computadores, sus teléfonos. Las computadoras que les da el Ministerio de Educación, incluso. Exacto, sí. Son equipos de trabajo, como todo docente normal, pero sufrían estos robos. Aquí les robaron una vez, incluso en el laboratorio de computación, no me acuerdo. Sí, aquí hay un bonito laboratorio de computación y eso fue el robo más engordoso, porque prácticamente a partir de ahí, no sé si las clases de computación habrán continuado, porque se ligaron todos los equipos de computación. Y me dice usted que cuando los profesores saben de dar clases, los delincuentes los están esperando. Usualmente, sí, antes era así. Los docentes salían, no pasaban ni una o dos cuadras que les robaban, ya sean los teléfonos o, en el peor de los casos, que eso fue una situación muy extrema, los computadores. Ahora, yo quiero enseñarles algo a los televidentes. Esto que está aquí, que realmente nos ha sorprendido, estamos ya en la parte final de la unidad educativa, donde esta malla separa el terreno de la escuela con un terreno que, según un letrero que está allí, es propiedad del municipio. Pues esta malla ha sido utilizada como escalera por los delincuentes. ¿Para qué? Para retirar todo el alambre de púa, que estaba aquí arriba. Están teniendo el tiempo hasta para doblar las puntas metálicas que están allá. Y entonces, sí, pues poder llegar al patio de la escuela que está al otro lado y comenzar a buscar qué nomás se pueden estar llevando. Hemos visto cómo en algunos lugares hay candados nuevos que han sido instalados por las autoridades, porque la semana anterior, justamente, fue la última vez que los delincuentes hicieron de las suyas. Trataron de robarse de la parte de al frente, donde está la escuela, un parlante, también un micrófono, y bueno, lo que lograron llevarse fue algunos cables. Pero aquí ustedes pueden ver también cómo está esta puerta violentada, pero el candado es nuevo. Se nota que el candado que han colocado es nuevo, porque la cadena está más oxidada, producto del invierno. Así que, bueno, esta es la situación que viven quienes trabajan, quienes estudian, aquí en la unidad educativa Dolores Cacuango, en la ciudadela Las Orquídeas, esto en el norte de Guayaquil. Quiero mostrarles una vez más este estado de aquí. Esto que debería ser un área verde, pero un área verde bonita, planificada, quizás hasta con un bonito parque. Está verde, sí, pero de tanta maleza, de tanto monte que existe acá. Así que les pedimos a las autoridades de educación, lo hacemos públicamente, porque si vamos a tocarles las puertas, no nos van a atender y no vamos a perder tiempo. Sabemos cómo son en los distritos educativos que le van a tirar la bolita a la subsecretaría, la subsecretaría le tira la bolita al ministerio y así es. Tongo lo dio a Borondongo y Borondongo lo dio a Bernabé. Y nunca se nos atiende, mucho menos a los profesores. Así que, bueno, pues nos hacemos quedar mal, digámoslo así, públicamente, a ver si se dan una vueltita por acá y de pronto nos dan una oportunidad de poder conversar para saber qué medidas van a tomar. Porque si eso pasa ahora, que no hay clases, no quiero imaginarme qué llega a suceder el día en que las clases retornen. No sé a qué se les metan de una vez. Esperemos que no sea así. Soy Walter Villarreal Regato y ustedes tienen más. Buenos días.